Baby, perdón mami que yo te ilusione, y que siempre chingamos sin condones Perdón que yo hice que tú te enamores, el amor siempre termina mal de amores Baby, perdón mami que yo te ilusione, y que siempre chingamos sin condones Perdón que yo hice que tú te enamores, el amor siempre termina mal de amores Baby, perdón mami que yo te ilusione, y que siempre chingamos sin condones Perdón que yo hice que tú te enamores, el amor siempre termina mal de amores Baby, perdón mami que yo hice que tú te enamores, el amor siempre termina mal de amores